bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo del fue hoy les traigo dos datos importantes dos cambios de uno de los campos de batalla y otro de las tropas del ejército entonces quiero mostrarles estas dos nuevas actualizaciones de mi parte les soy muy sincero no me gustaron mucho porque soy una persona que se la pasa conectada al juego buscando el crecimiento pero bueno pues son actualizaciones del juego aparte de eso esa expedición nivel 5 que me parece un fiasco pero pues bueno son cosas del juego el juego verá por qué lo hace estará buscando más ingresos está quedando quebrado no lo sé lo que sé es las actualizaciones que hay así que vamos a verlas entonces la primera actualización es se trata de los campos de batalla pero de qué se tratará en los campos de batalla en este momento antes teníamos una actualización sobre el mapa ahora tenemos en el mapa tenemos dos tipos de mapa no sobre el sobre el campo acá el primer anillo primero la corona después el primer anillo el segundo anillo este normalmente son de anillos un anillo el segundo anillo el tercer anillo que es este tata 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 esos se llaman anillos o los que llevamos tiempo en esto siempre lo hemos llamado anillos desde que salió entonces el mapa fue una actualización todo bien hasta ahí el problema ahora es esta belleza quiero que lo vean las catas señores las catas viene una actualización de las catas que me tiene triste porque ya no voy a poder hacer la misma cantidad de puntos casi antes entonces ya la demora es que uno se desgaste y perdió entonces normalmente estaba haciendo este sector a dos es la dynx en este momento tenemos acá dos catas y en este tres catas se quedó cargando se corregando tres catas no entonces marcaba cinco catas para hacer este sector sin desgaste claro está pero o sorpresa señores o sorpresa que me meto a mirar las construcciones a perdón me subió un 7 por ciento de desgaste se me hizo muy raro me metí a mirar las construcciones y estaban todas bien todas hechas entonces me metí a leer la información entonces qué dice la información en estas dos actualizaciones se va a actualizar las torres y se va a actualizar los campos de asedio o las catas que llamamos entonces estás acá estos campos están las torres normalmente nos dan un 8 por ciento de probabilidad para que no nos sumen desgaste y en los campos de asedio nos dan un 24 por ciento para que no nos sumen desgaste entonces ya les mostré cinco catas que tenemos tenemos un montón para que no nos sumará desgaste pero la nueva actualización que hay es que máximo acá dice señores el total máximo que nos brinda el porcentaje para que no nos desgastemos va a ser del 66 por ciento entonces así tengamos 10 cartas para un sector simplemente nos va a sumar un 66 por ciento eso quiere decir que si sumamos 23 cartas que serían 60 68 o sea ya no superó el 66 por ciento ni siquiera ni siquiera ni siquiera vamos a tener tres cartas completas vamos a tener dos cartas y un porcentaje de la otra listo para completar ese 66 por ciento porque sería 60 68 72 por ciento tres cartas un 72 por ciento y sólo vamos a tener un 66 por ciento entonces señores nos van a dejar trabajando solamente con dos cartas y un pedazo de la otra hasta la primera actualización es más se puede atacar acá con tres cartas y se darán cuenta el desgaste que empiezo a tener normalito bueno ya tengo un punto más de desgaste aquí tenemos otro punto más de desgaste bueno pues en este parte está en esta parte es bueno y no es tan bueno porque pues esto viene para todos es como el castigo que nos van a dar para todos así que es como un castigo más que todo para los grandes o los que estamos activos porque la demora es que nos desgastemos y ya hay que se hace entonces y eso les cuento esta es la primera actualización que hay que posiblemente va a salir en el siguiente campo en el siguiente campo ya veremos esta actualización y la siguiente entonces miramos la siguiente nos metemos a ejércitos o bueno nos metemos a atacar y es esta señores vean quiero que lo vean normalmente si nos metíamos en una tropa no sé de la tropa pesada nos salían todas las tropas acá absolutamente todas ahora que nos está saliendo nos está saliendo todas acumuladas ahí solamente todas acumuladas y si le ponemos en todas las aceras digamos y mentiras donde están tú 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 júpiter venus no yo no tengo tropas de estas moderna aje bueno metemos acá acá están todas las tropas todas las tropas que podemos tener quiero que lo vean todas las tropas nos van a salir sólo en un cúmulo ahí ahí solamente todas absolutamente todas y es más complicado a mi parecer porque ya he atacado y aparte de eso fuera que nos salieran todas ahí y las heridas pues se quedarán también en un en un cuadrito en un acumuladas el problema es que no se van a quedar ahí simplemente las que están heridas si van a empezar a avanzar entonces voy a hacer un par de batallas para que algunas tropas queden heridas vamos a utilizar cuatro de éstas y cuatro de éstas y va a ser mucho más complicado así muchísimo más complicado vamos a hacer un par de batallas para que las tropas queden heridas me gane 25 diamantes quitamos las tropas heridas y des en cuenta después vemos otras tropas buenas y me sigue subiendo desgaste listo y otra listo ahí quitamos las tropas heridas y des en cuenta que las tropas heridas si van avanzando de ahí para allá pero pues las tropas que están buenas se quedan en un solo cubito ahí se quedan solo en un cubo el problema de esto es es que uno ya estaba acostumbrado a atacar súper rápido escoger las dos tropas y escoger saber dónde oprimir para llegar a los agentes secretos pero pues así va a estar un poquito más lentos al va a ser segundos de de demora en los que batallamos entonces normalmente batallamos así listo voy a recargar tropas buenas dos y así sucesivamente entonces no sé no sé a mi parecer no me gustó ninguna de estas dos actualizaciones se las quería mostrar se las quería compartir que dieran su punto de vista si les parece bueno malo entonces nada estén pendientes estén pendientes que ya se viene el evento de verano les voy a subir el vídeo de evento de verano es un evento completamente nuevo y no nuevo siento que los creadores de este evento mejor dicho se dieron garra así porque hay muchas cosas para para inventarse pero no es el mismo evento pero creo que con diferentes imágenes y con diferentes estrategias pero es casi el mismo evento de verano listo estén muy pendientes de ese evento de verano ya estaré subiendo el vídeo estaré mostrándoles el nuevo edificio que ese si vale completamente la pena me gusta mucho y recuerden que ya salió la ya salió la villa del gobernador nivel 10 o sea nivel gol para los que quieran invertir dinero de mi parte no voy a invertir pero para los que quieran ahí está no olviden suscribirse activar la campanita y darle un like al vídeo así que no siendo más señores les envío un abrazo psicológico y nos vemos en un siguiente vídeo chao chao